Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la Maos Y bueno chicos, en el capitulo anterior fui a la mina, hoy creo, vamos a ver si tenemos que volver a ir Si no hago las cosas bien en el capitulo de hoy posiblemente tenga que volver a ir He puesto en pacifico el mundo porque si ustedes se fijan, habían un montón de criaturas debajo de la tierra y se vuelven a generar Bueno, habían en plan no así, habían como 1500 criaturas generadas abajo del coso Lo vi en el programador de minecraft que hay una carpetita que te muestra todos los matatos de minecraft mientras estás en juego Y no dejaba que se generen cosas como esa, ¿vale? Eso es un Pokémon peligroso, es una entidad hostil, hay que tener cuidado Se van a generar menos aliens porque se había generado un huevo de aliens Y ya me acordé Y no dejaban que se generen otras entidades Cuando se genera un nido de aliens, chicos, tendría que haber pasado épicamente yo Pero no pude por el simple hecho de que no, de que no podía Esos Pokémon de allá no me los he enfrentado, pero no tengo espada para hacerlo Así que vamos a pasar de ellos, ¿vale? Vale, el que hace ese ruido es ese bicho de ahí Vale, voy a mostrarles los cambios que hice en la casa, ¿ok? El primer cambio que hice en la casa fue esto Primero, empecé a sacar buckets de estos de aquí dentro Y los carboncitos, y los fui metiendo dentro de su respectivo cofre Ya le queda poco Como esto no necesita combustible, él lo hace permanentemente y es un carbón mejor Hice un sistema de tolvas y hornos individuales Hoy todos estos hornos los voy a, o pretendo cambiarlos Necesito una enorme cantidad de metal para ello Este sistema de hornos lo vamos a ampliar y mejorar con el Industriacraft, ¿vale? Y con el Buildcraft Vamos a hacer que todo este sistema Primero lo mejoraremos con el Industriacraft Y después lo conectaremos a una quarry con el Buildcraft ¿Vale? No sé cuánto tiempo físico, no sé cuánto tiempo puede llegar a tardar el proceso entero Porque el proceso es larguísimo de por sí Así que voy a tratar de hacerlo Mira, aquí tengo hornos y voy a necesitar hierro Vamos a pasar primero todo el sistema ese Ya que lo vamos a utilizar Vamos a pasarlo a un sistema de hornos de hierro ¿Vale? Voy a necesitar más hierro Por ende, lo que quería hacer Che, que... Vale, estos bichos... No me molan un pelo Me voy a hacer una espadita diamante Y como pretendo conseguir altos niveles de experiencia A lo largo de la serie ¿Vale? Y... vale Ahí está Esperen que me fijo el tiempo Porque no me he fijado cuánto llevamos el episodio Una hora y veintiséis A las dos cortamos el video Estoy grabando este el mismo día que se va a publicar Y planeo grabar otro No sin antes decirles, chicos Que hoy se juega el UHC De... Eh... Latinoamérica Que creo que lo terminaremos Que normal UHC de Latinoamérica Porque somos todo gente de Latinoamérica Eh... Para hacerle un poquito de contraparte Al de España Esperen que me quiero... Me quiero matar a ese bicho de allá Vale, viene en plan... ¿Cómo corre, no? ¿Y desde dónde me detectó? Vale ¿Preparado? ¿Listo? Vale Eh... Vale, muerto Y muerto No pega tan fuerte Y... ¡Uff! Aurum Dust Cuatro de Aurum Dust Y polvo de Blaze Estos bichos los tengo que matar Sí o sí Eh... Porque me van a permitir hacer... A ver si encuentro... Habían dos Si me han generado dos Y un esqueleto que no sé dónde está ¿Qué es esto? ¿What? Murciélago Ah, es un murciélago No entendía la skin Vale, había otro de estos bichos Vale, había otro de estos bichos Y un esqueleto parece ser Pero no lo veo Ahí viene Bueno, mira dónde se me metió él Mira dónde se me metió él Vale, viene este ¡Uy! 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 Creeper Creeper No Yo sí chicos Volé en un espacio de la casa Genial, eh Vale No me molesta tanto Vale Por el momento Vamos a dejar el agujero así Uno de polvo de blaze Y un dust Vamos a matar uno de estos Vale Vale Bien Así que No tienen muy en cuenta Bueno 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 Como un cor Vale Me da una espadita de oro Me voy a llevar La experiencia Y me voy ¿Qué pasa con estos bichos? Que normalmente sueltan más experiencia De lo normal Pegan un lagacito Pero ¡Uy! Un cuchillena No Un Bueno De esos bichos que vimos en anteriores episodios El tema Vamos a dejar que La sangre del alien Ingrese al terreno Ahí El teletubie no me preocupa Porque es un teletubie normal Me parece Mientras que no sea zombie Todo bien Eh Nos vamos de acá Y quiero ver Para qué sirve ese polvo Y Voy a Voy a Dormir Déjenme ver la hora Son la 1 a 0.9 Voy a fijarme Para qué sirven estos polvetes De aquí Porque este Este mod No lo No lo conozco Golden chaff A collection Of seeds Ah Que interesante Semillas de calabaza Con esto consigues Chaff Golden chaffs Y Silkren Mask Y Will of the Ancients Tomo de los Anciestros No Mystic Legends Ojo de araña Ojo de enderman Y varas Este mod Yo no lo Debo decir Drenian Y Aurum Roar Hay como muchos crafteos De este A ver Este es el Pokémon Pokémon MO A ver A ver No tieneme fijarme Porque este mod Es nuevo Lo instalé Solo pensé Que metía Los bichos Uy Baa Lint 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 Primero me voy a dormir Que la cama La sigo teniendo En el mismo lugar Vamos a hacernos Hornos nuevos Y Tengo pensado Hacer un par de cosas De la Industria Graff el día de hoy Tenemos que irnos A buscarnos Los Para eso Para poder avanzar Con el mod Hay que ir a buscar Un tipo de árbol Especial Y sacarle caucho Al árbol También sacarle Las hojas Para después Utilizarlas En un macerator Pero para eso Necesito los sapiens Lo que me he dado cuenta Es que esta semilla Este mundo En el que estoy Saca muchos De esos Mira patatas Saca muchos De esos árboles Así que Mucho problema No vamos a tener En el proceso Mientras vamos A buscar las cosas Me imagino Que me encontraré Con esos Arbolitos Aquí sigue El golem De piedra Que bueno Ahí queda Ahí quedará Tengo que ir En dirección Sur Allá está Vale Y ver Los aliens Bueno Con el tema De los aliens Hay una Enorme cantidad De experiencia Que puedo sacar De ellos Y como no son Buenos Yendo en el agua Hay otra Otras Criaturas Que son buenas Yendo en el agua El mod De los aliens Está la verdad Muy bueno Para hacer Armas Le va a venir El alien Para acá La leche Serían Entonces Estos Putestrufeles Vale Y los aliens Que estaban aquí Uy que se metieron Los dos Acabajo Vale Vale ¿Saben cuál es El problema De estos? Vale Vale Que no se me junten Los dos Porque Vale 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 Tranquilo Tranquilo Esto va a ser rápido Para ti No para mi Vale No dejemos Que me toque el veneno 20 niveles De experiencia Y una armadura nueva Por si esta se me rompe Que voy a tener Repleto el inventario No De porquería En efecto Vale Listo Y esto es Obviamente La corrosión De los aliens Pero bueno Vamos a donde Nos tenemos que ir Lo bueno Es que Ese lugar Que nosotros Encontramos Tiene muchísimo hierro Me sirve Para la industria El craft Pero no Ya lo voy a terminar De exprimir Todo Creo que Con esta Bueno no En realidad no Porque Todavía queda un montón Ahora Ahora vemos Necesito tirar Esto Y ven Como en momento De serie Empece El capítulo Casi con nada En el inventario Y termine el capítulo Con más cosas En el inventario Que un loco Vale Vamos a llevarnos esto Y ven Que ya he depredado La mayoría del hierro De aquí Tendría que hacerme Una armadura Mejor No sé si Del hierro negro Creo que la de hierro negro Era un poquito mejor Que la de alien Pero la de alien Es molona Me parece Que tendrían que haber Unas gotas de alien En el En el modpack Pero No No las he encontrado Me voy a llevar Todo este hierro No voy a seguir Picando más Y voy a fijarme Si encuentro Lo que vine a buscar En principio Que son unos Arbolitos Cojonados Cojonados Esperen que viene Otro de estos Voy a meterme Bajo el árbol Sí, sí Mide un bloque Esto también Vale Y hay otro casco De eso No voy a agarrar más Pero lo que estoy buscando En este preciso instante 24 niveles de experiencia Y un Es un Es un Zombie Umbreon Es un hombro Que me dio Esto Y una espada De diamante Y si llega A estar encantada Me voy a cagar En todo No Una espada De diamante Que yo me crafté Una espada De diamante Antes de empezar El episodio Wow Vale Ahí hay Un curso De Jojo 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 Del mod Bizarre Adventus Eh Macho Que yo quiero Un cerdo Vale Que yo quiero Los arbolitos De caucho Esta espada Ya me subió No Si me dio Poison Ahora la espada Cuanto más Peguemos con esta espada Más va a subir De nivel Lo cual me interesa O cuanto Más fuertes sean Los enemigos No sé bien Che macho Yo Antes de Empezar el episodio Pasé por una Zonita Que estaba Llena de árboles De caucho De caucho Voy a fijarme Si allá No tiene pinta Cerca de mi casa Tendría que Uy Con esto Llego a nivel 30 Me encanta La espadita Vale Voy a hacer A ver si puedo Hacer que se acerquen Aquí Vale Es ese Parón Vale Lo mismo Hay que Para enfrentarse A estos Hay que ir Corriendo hacia atrás Lástima Que me acabo De trabar En un bloque Está algo En el preto Ya no Vamos a unir Con el veneno Si No 28 9 Experiencia Y Un Un pie En la tumba Vale Eso ya empezó A consumir Terreno Y este Se me va a venir Al hilo Vale Vamos al agua Al agua Al agua Al agua Al agua No me tocó No me tocó No me tocó Hay otro Del otro lado Del agua Estoy medio Firtoli Estamos cerca Del otro lado Del agua Vamos a hacer Que este Se nos acerque Primero matamos A este Quiero llegar A nivel 30 Para la espada Venga chiquito Venga chiquito Venga Venga Agua 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 Vale No Que no quieres Entrar al agua Que no quieres Entrar al agua Ven aquí Cagao Venga Está bueno Está bueno Lo de estos bichos Porque se tiran Al agua Y salen Otra vez Bueno El salto Que pegó Vale Experiencia 30 niveles Experiencia Y veo otro Caer arriba Vale Voy a fijarme Porque supuestamente Aquí tienen que haber Árboles de caucho Por algún lado Esperen que voy a matar Este a pulmón Todo a pulmón Me está poniendo Él a mí Vale Pero yo se quito Más que tú Yo quito Mucho más que tú Yo Me hizo pensar En el LOL Vale Árboles de caucho Allá hay árboles de caucho Vale Dagazo Están apareciendo Más aliens De día Aparecen Estos Los aliens Mucho más que Cualquier otro Otro mob Hostil Y la verdad Me preocupo Porque Son como Lo más fuerte Perdón por los Pequeños lagacitos Que da Es que tengo No sé si se dan cuenta De que tengo Más amplia El El renderizado O sea La vista Y bueno Eso Al fin y al cabo Te me llevo Un poco Vale Me voy a hacer Unas tijeras Porque después Vamos a utilizar Lo que viene siendo Las hojas del árbol Para una máquina Todo lo del árbol En este momento No sirve Me tendría que hacer Un grifo Que se hace con madera Voy a aprovechar Me tira un poco De roca Que no quiero Esto no quiero Esto no quiero Esto no quiero Bueno Estos están Pantalones tampoco Esto no quiero Vale Vamos a talar Otro tipo de madera Nos hacemos Una mesa de crafteo Y un grifo Para que la mesa Para que el grifo Creo que yo ya me hice Un grifo Pero es para sacar Toda la resina Y ponernosla A trabajar A partir de ahora Porque esta resina Nos va a permitir Hacer cables Aislados Que no pierdan La energía Hay varios tipos De cable Pero creo que Los mejores Van a ser Los cables aislados Para que no pierdan Energía Lo que les estaba comentando Hoy va a ser El UHC Va a tener Reglas Pérez definidas Voy a ver De subirlo al canal Espero que vaya Todo bien Vale ¿Cómo se hacía Un grifo? Vale Mod SFG HI Industrial Graff Y está Inmersive Ingenering Que es Un mod Que nos está Vimos metiendo Últimamente Había Tiene que haber Un grifo En algún lado Acá está Grifo Parecido Como lo estaba Haciendo Solo que En vez de un Más Es una T invertida Triple vertical Vale Vamos a sacar Entonces Del árbol Vale ¿Ven? ¿Qué es ese Rullito? Es Glue 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 Vale No sé Si tendría Que haber Otro En la rama Vale Ese bicho Se me quiere Acercar Amistosamente O no Vale Aquí no hay Aquí no hay Los quiero tener Estos cerca De casa Pero yo sé Que es difícil De que den Sapling Estos árboles Así que De aquí Podríamos sacar Muy poco Después Tendría que ser Esto Una fábrica De glue Constante Vale 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 Y si no Después hay una máquina Que nos permite Sacar glue De otras Cosas Del Minecraft Por el momento Lo vamos a sacar De estos Saples De estos Arbolitos Hacemos esto Dejamos que Caga Lo que tenga Que caer Yo aquí Me puedo quedar Horas Ustedes no Pero de paso Ahí está Quito esto O sea Tengo espacio En mi inventario Para Sí Para todo esto Iba a decir Pero sí Vale Antes Ah mira Si talo Me sale Ah claro Por No Cada tanto Si talo Esta madera Cada tanto Me sale Uno de glue Mira No sabía Y Me viene bien Saberlo Porque ya No solo es Con Con la forma Tradicional De sacar el glue Sino que Es Esta forma Vale Vale Aquí va A caer Un sapling En cualquier momento Espero Porque si no Sería un file Bastante grande Aunque también Se lo puedo Lo puedo conseguir De las hojas Mucho no importa Eso Pero lo que me interesa A mi Es que caiga Ahora algo Son como Son como zonas Que aparecen Con estos arbolitos Creo que había otro Cerca de aquel castillo Aunque no sé Si es el castillo Que No sé Si es el castillo Al que yo fui Y estos Ah mira Allá hay otros Dos de estos árboles Así que podría ir Ir pensando en ir Es lo que les digo Como que tardan mucho En degenerarse Estas hojas Ah mira Ahí me dio un sapling Necesito espacio Tengo las semillas Un sapling Mira Tu 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 Listo Reventado Vale Aquí hay otro sapling ¿Qué fue ese ruido? Ah vale El El coso de la reina Estos Estos Arbolitos Los voy a plantar En la parte de frente De mi casa Voy a dejar que se generen ¿Dónde está rompiendo esto? ¿Aquí? Sí Aquí Vale Tranquilos chicos Que esto Esto hay que pasarlo ¿Saben? Vale Dos saplings más Un murciélago Por cierto Los murciélagos Me dejan algo a mi En plan Sí Se generan más Murciélagos chicos Porque Cuando se genera Un nido de aliens Que creo que se está Generando uno Por ahí abajo Cuando se genera Un nido de aliens Los Los huevos Cuando explotan Generan aliens Adultos A partir de De murciélagos Que esos aliens adultos Son supuestamente Más fuertes Que los aliens normales ¿Saben? Que va Creo que son Un nivel más Del pretorieno Que el pretorieno Es el totalmente negro Según lo que dijo El Que hizo la review Del mod Después voy a fijarme bien La información La voy a Corroborar Por mi mismo Vale Dame más Dame más Si no me das más Antes de que se oculte el sol Me piro para la casa Chicos Porque no quiero estar Al intemperie Tengo que encantar También la espada Creo que con Seis saplings Es más que suficiente Si me deja algún otro Me viene perfecto Y si no me voy a... Mira me llevo a las hojas Vale Vale Porque estas hojitas Sirven Para hacer más glue Después en una máquina Vale Me voy a tratar De llevar lo más que pueda Voy a quitar el palo Llevole esta Vale De las hojas No sé si Tendrá algún tipo de De orden En el que se sacan las cosas O simplemente Vale Aquí no cayó nada más Aquí tampoco No llevo todas estas Vale Y esto también Vale Nos piramos A la casa provisional Muy sencillo Muy rápido Esto la verdad Que fue Fácil Miren La caña de azúcar Creciendo Buah Esta serie La estoy llevando Bastante bien Episodio número 13 Hay gente que es Muy subida Que hace cosas Fuera de cámara Pero yo Trato de hacer Todo lo que puedo Dentro de De los episodios Para así Primero Ven que no saco Cosas de creativo Que a mi me gusta Hacer a secas Los episodios Ven que voy a hacer Así Y así Voy a plantar Estos dos Porque no sé Que me da Que estas plantitas Van a ser Súper importantes Y yo no las estoy Plantando Además necesito Más patata Trigo no Patata sí Y esas Esas plantas De ahí No sé bien Que son Ni como Como se utilizan Ya las quité Varias veces Pero no No me han dado Nada en especial No quiero feces Y ahora bien Encantado Vamos a escantar Con cuánta experiencia Con 30 nivelitos De experiencia Que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Nivel 30 Una espada Con afilado 4 Y poison Bueno Podría haber sido Peor Tendría que Cantarme un Librito Pero como no Si tengo Libros Tendría que tener Libros Los dejé En el Atagúte Allá Uy mira Tengo un montón De men aquí Que ya tendría Que ir pensando En procesar Pero bueno El tema Vamos a quitar Las patadas De aquí Vale Para si Tengo comidita Y vamos a ir a hacer Los cambios Que tengo pensados Hacer dentro De la casa De la industria Vale Me quedan 15 minutitos De episodio Y vamos a Deliberarlos A todo eso Vamos a hacer Todo eso Para deliberarlos Vamos a llevar a cabo Todos esos procesos Para llevarlos a cabo Mal estipulada Las tres frases Sería Vamos a llevar a cabo Todos los procesos Dentro de la casa Vale Dislexia No Lo siguiente Metemos dentro De la casa Guarda con el bicho Ese Y Save Ahora Que vamos a hacer Pues Voy a dejar Un par de Porquería No En realidad Si Necesito un cofre Para esto Así que voy a dejar Lo del pokemon Aquí Vale Voy a meter Voy a Empezar a sacar Los hornos Porque Los voy a utilizar En este episodio Así que Vamos Ah se meten Dentro Las colas Vale Un horno Dos Creo que son Cuatro No Son Si Dos hornos Por unidad Así que Uno Dos Hoy vamos a ver Si hacemos Los hornos Eléctricos No Los primeros hornos Y todas las maquinas Para hacer Los hornos Eléctricos Vale No se si podremos Pero bueno Aquí No se metió Ningún horno Adentro ¿Qué tal? Aquí Dos hornos Dos hornos Son Dos Cuatro Seis Ocho Hornos Que tengo que Transformar En el siguiente Status Vale Para transformar Estos hornos En hornos Eléctricos El crafteo Era Tal que Creo que el horno Era este Horno eléctrico Si No Tengo que hacer El horno de hierro Primero Horno de hierro Se hace con Placas de hierro Y horno Las placas de hierro Se hacen con Este crafteo Que tengo Que son Dos palos Y Lingotes De hierro Lo metemos Dentro De la mesa De grafteo Y hacemos Algo tal Que así Y tenemos El martillo De La forja Ponemos Esto aquí Y ponemos Si son Ocho Son cinco Por cada uno Cinco por ocho Cuarenta Vale Cuarenta De estos Las quitamos Quitamos El martillo No se Cuántos usos Tendrá Esto Pero le Acabo De consumir Bastante Ponemos Esto así Esto así Y esto así Y metemos Los hornos En el medio Y sacamos Cinco Primero Esto después Vamos a ir Ogradeándolos Así que Van a ver Que con estos Mismos hornos Vamos a hacer Un montón De procesos Así que Van a ir pasando De escalafón En escalafón Y aquí Y aquí Tendríamos Los hornos De hierro Que son Un paso Para Pasar A los Hornos Eléctricos Pero Que por el momento Son Un 30% Más efectivos Que los Otros Hornos Creo Ahora Vamos a entrar En las Interfaces Y quemamos Algo Para ver A la velocidad Que van Después Vamos a hacer Hornos De inducción Pero ya Van a necesitar Energía Vale Vamos a hacer Algo tal Que Esto lo voy A poner Aquí Seguro un poco De carbón De aquí Porque no Sabéis Ven Va muchísimo Más rápido Que el horno Normal Voy a meter Esto aquí Voy a meter El pegamento Perfecto Vale Como ven Está medio Buqueada La Interfaz Pero Va muchísimo Más rápido Que los otros Hornos Ahí ya ven Que me está Sacando Caucho Y hierro Hablando Del caucho A la parte De atrás De la casa Voy a plantar Los arbolitos De caucho Los cuales Le tenemos Que sacar Las hojas Esto Me imagino Que cuando termine Todo el proceso Crecerá Ahí está Ahí está Ahí está Bien Mini bosque Detrás de la casa También Esto que me destruyó El creeper No hace falta Reconstruirlo Porque después Todo esto Va a estar Tapeado Con marble Y columnas De marble Para hacer de cuenta Que va a ser Una sujeción De la casa Suelo Pero va a quedar Tipis Tipis Bien Se me está Haciendo un nido De depredadores En algún lado No Vale Tengo que fijarme Cada tanto Eso Porque si no Tengo que pasar Rápido El mundo Pacífico Y quitarlo Sé que es Un romperero De bolas Pero bueno Ahora bien ¿Qué voy a hacer? Para seguir avanzando Con el mod Me hice El martillo De la forja Ahora vamos a hacer Tres más de estos ¿Vale? Con tres más de estos Podemos pasar Al siguiente punto Que es La siguiente herramienta Que se hace Con dos más de hierro ¿Vale? Y Esto Que por cierto No gastamos Los bloques de hierro No sé si se han dado cuenta Porque hierro Tenemos una Enorme cantidad Y tenemos Las Los pelacables Universales Los pelacables Universales Sirven Para hacer Cortes con cables Los cortes con cables Pueden ser De Copper Estaño O Oro ¿Vale? Y eso dependiendo Para qué tipo de cables Querramos hacer cada cosa Por ejemplo Los de oro Servan para hacer Los cables de oro Aislados Los cuales Supuestamente Son Mucho mejores Que los normales Transmiten 512 EU Por tick Vale Esos son los cables de oro Quiero fijarme Porque Tenemos Cooper Y estaño Creo Quiero fijarme Cuál es la capacidad De cada uno Estos son los de cobre Transmite 128 EU Por tick Pero no se pueden aislar Pero se pueden hacer Bobinas Si Se pueden aislar 128 EU Por tick Y Vamos a hacer Los intermedios Porque creo que Para estas máquinas Los intermedios Están bien Y no gastaríamos Tanto oro Que son los de Creo que estaño ¿No? Si Estaño Y El estaño Se hace Con tin Vale Tin Necesito Tin Rin Tin Tin Y el Tin El Esta Del Lingote De estaño Del Immersive Engineering Vamos a utilizar Ya que es Mismo mod Vamos a poner Entonces Tin Y martillo Creo que esta El Lore Diccionario Vale Si esta el Lore Diccionario Vamos a poner esto Aquí Y vamos a hacer Cables Esto aquí Y esto aquí Y sacamos cables ¿Por qué estoy haciendo cables Antes que nada? Porque Esto nos va a facilitar Al momento de Necesitar Utilizar cosas Vale Un minutito Que todo tenga sentido Tengo 13 cables Vamos a la parte De la industria Que la parte De la industria De la industria De la industria Vale Ponemos esto aquí Y esto aquí Y tenemos 13 cables Vamos a dejar Entonces Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y algo más Que había Si Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Bien Aquí viene Lo primero Necesitamos Un generator Y el generator Gene Vale Hay varios tipos De generadores Esta El generador De viento cinético El generador De vapor cinético El generador El manual Kinetic generator Pero yo estoy buscando El que es Sólido Creo que era Este Líquido Radioisótopos Vapor Cinético Creo que es este El generador Sterling Semifluidos Geotérmico Geotérmico Generador No creo que era este Está el generador El generador Sterling Me parece que es este El generador Si este es El generador Que se hace con Tres placas de iron Una batería Recargable Y un horno de hierro Vale La batería La batería Recargable Se craftea Se craftea Con Dos de hierro Y un cable De estaño Aislado Con Carcasas Las carcasas Se hacen Otra vez Pasando Una placa de estaño En un martillo Tengo que hacer Placas de estaño Que son las que hice recién Así que sacamos Las ¿Dónde están las placas? Ah no Las convertí en cables Tengo que hacer Más placas de estaño Y se me va a ir A tomar por saco El martillo Vale Voy a hacer Las que me pide Vamos a hacer Ocho Vale Ponemos esto aquí Y sacamos Placas de estaño Y las volvemos a pasar Por el bicho este Y sacamos Bueno Me dio para ocho No tenía más Potencia el martillo Vale Dejamos esto aquí Y El lingote Los lingotes De estaño Vale El generator Si hace aquí Unas tres Vale Dime Vale Resto Y un cable de estaño Aislado Un cable de estaño Aislado Y arriba Supuestamente Si yo hice las cosas bien Tengo que tener El resto Un, dos Tres, cuatro Vale Cuatro de resto Vale Y No voy a hacer Dos de estos Un, dos Tres, cuatro Agarro Otro más De estos cables Y Esto ya lo tengo Necesito un horno eléctrico El horno eléctrico O un horno de hierro Un horno de hierro Que se sea con las plates de hierro Pues región Tengo que hacer otro martillo Tengo que hacer otro martillo Coloque de hierro Madera Puedo hacerme otro martillo Ponemos esto aquí Esto aquí Esto asá Hacemos esto para abajo Esto lo ponemos así Ponemos dos de estos Ponemos esto aquí Necesito cinco placas de hierro Así que pongo esto Saco esto aquí Esto lo paso para abajo Ponemos un horno Ponemos esto, 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 esto y esto Salgamos el horno eléctrico Ahora Era Vale Esto Esto, esto Vale Esto por aquí Esto por aquí No Puedo hacer uno por el momento Vale Las placas que las tenía aquí Y el cable Y tenemos la batería esta Y esto lo ponemos aquí Y necesito ahora El estaño Placa de estaño Creo A ver No Si, no Si Creo que era Estaño Y La batería Hierro Placas de hierro Necesito más hierro Necesito más hierro Vale Por eso La importancia de hierro en este mod Igual aquí tengo un montón de hierro Así que Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Sacamos esto Ponemos esto aquí Y ahora supuestamente Y ahora supuestamente tenemos que sacar de aquí Un Generador Generador Vale Y ahora Vamos a hacernos uno más Y aquí viene la duda Ponemos esto aquí No Esto aquí Esto aquí No Esto aquí Esto aquí El cable este aquí arriba Cuatro de estas Y sacamos una batería Placas de hierro Ahora necesitamos hacernos otro horno Joder que Que mareas te pegas con este mod Vale Esto es hierro ¿No? Hierro Vale Ponemos el horno en el medio Tenemos otro horno eléctrico Ponemos No Necesito hacer más Dos placas de hierro más Ponemos esto aquí Esto lo bajamos Esto lo sacamos Esto lo ponemos aquí Esto lo tiro Esto Lo ponemos aquí Sacamos dos placas de hierro más Sacamos esto Lo intercambiamos por esto Y esto lo intercambiamos por esto Ya parece que estoy en el UHC Vale El horno de hierro La battery Las placas de hierro Y tenemos otro generador Uff Fácil, sencillo, cabezón Y para toda la familia Vale Y supuestamente con esto Nos vamos a poder hacer El horno Vamos a poder empezar a generar energía A partir de carbón Tócate los cojones Maribel Vale Los generadores No los Bueno Si Voy a poner uno Que no es simétrico Bueno Los podría poner Ahí va Bueno Pequeño problema Voy a poner Ah no Pero yo no lo necesito Bueno La energía Aquí digamos que va a ser la sala de hornos Pero Y la energía se tiene que hacer del otro lado Vale Así que vamos a empezar a inaugurar la sala de energía Me he olvidado Me he olvidado que tenía que hacer esto yo Aquí Vale Después esto va a estar todo conectado por tuve Pero tenemos los dos generadores de carbón Esto Si mal no recuerdo Vos le metes cosas aquí Que se quemen Bueno Bueno el ruido Y si genera EU por TIC Esto se queda almacenado en el buffer interno Que no pierde energía Por suerte Y ahora esto Habría que pasarlo por cables Hasta allá Cuando tengamos todo No se cuanto EU por TIC Será A ver Voy a meter estos carbones Porque Supuestamente Si estos carbones Son mucho mejores Que un carbón normal Creo que uno de estos carbones Tendría que llenarme Todo el buffer interno Vale Uno eh Con uno de estos carbones He llenado Creo todo el buffer interno Perfecto No va a seguir quemándolo Voy a hacer baterías Vale Que pasa Parece ser Que esos carbones Funcionan mucho mejor De lo que yo estaba pensando Entonces La batería esta Se hacía Con un Doble capa de estaño Que se hacía Otra vez Poniendo esto aquí Vale Ponemos Esto así 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 Dos cablecitos Y Preston Otro Preston más Mira justo me dio Para dos baterías más Que no se stackean Cuando están llenos de energía Pero Sirven Para sus usos Uy Se me está yendo el tiempo Así que nada Chicos Con esto Con estos crafteos Que hice hoy Me despido Sigan haciendo ruido No Pero siguen Sin quemar No Se detienen Cuando No Se me ha gastado Vale Creo que tengo que poner Esto aquí Vale Aquí arriba Hay que ponerlo Y aquí arriba Hay que ponerlo Gracias Gracias Vale Y esto llena Toda la batería interna Y me queda la mitad Vale Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio Cada vez que Enseo de esa interfaz Me da un pequeño Lagazo Espero que les haya gustado Mucho este episodio Solo si dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Serpilamados En el futuro Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Un depredador Alguien